Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Santos y Atlas prepararían intercambio con estos jugadores. El campeón de la liga MX, los rojinegros del Atlas ya comienzan a mover sus piezas de cara al claustro a 2022 y como es costumbre se vienen algunos intercambios con club hermano Santos Laguna, con quien tiene un historial de movimientos al ser también de grupo Orleggi. Según los rumores, Ismael Bobea, jugador de Santos Laguna, regresaría al Atlas para el claustro a 2022, mientras que Javier Abella volvería a vestir la camiseta de los guerreros en un intercambio que ambas escuadras desean. Ambos laterales derechos fueron suplentes esta temporada y tuvieron escasos minutos en sus respectivos equipos, pues Abella en el Atlas solo jugó dos partidos, uno en rol regular y otro en liguilla, acumulando únicamente 21 minutos en toda la apertura 2021. Por su parte, Gobea en Santos jugó cinco partidos en la liga MX, un total de 404 minutos, siendo también un eterno suplente en todo el torneo. Cabe mencionar que Gobea es canterano de Atlas y Abella de Santos Laguna, por lo que ambos equipos esperan los regresos de sus canteranos. ¡Gracias!